Gracias por venir, yo sé que todos ustedes, y bueno, gracias de verdad, Lissi, por venir a que yo pudiera acercarme a ustedes. La razón por la cual yo estoy acá es porque primero les soy venezolana, y en algún momento estuve en un pupitre así como ustedes, y mi gran sueño era crear una marca de moda. Siempre desde que tuve 14 años, era la que pegaba los afiches y decía yo voy a ser una diseñadora de moda global y voy a trajar la industria de la moda, voy a sentar con Ana Wittor, y voy a presentar mi colección en París. O sea, esa fue mi misión y mi visualización. Y también dije que si yo llegaba, y llegaba a lo más alto que yo pudiera llegar, iba a poderle dar a las generaciones de relevo, ¿cómo lo había hecho? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Y bueno, suena como raro porque muchas de ustedes, estoy segura que no me conocían y no sabían que yo existía, pero bueno, sí existo, sí existo una venezolana que estuve en un momento en un pupitre y que dijo que quería hacer una marca de moda. Yo vivo en Nueva York y me tengo 9 años con Ileana Yefes, que es una compañía de accesorios de bolsos de lujo, que la empecé hace 9 años en Nueva York y antes de eso tuve la marca aquí en Venezuela por 18 años. Así que yo les voy a contar brevemente cómo fue que nosotros pasamos del pitre, de ese sueño, a vender uno de los almacenes más importantes de Nueva York, como es Roberto Sputman, cómo vendemos a nivel global y cómo vendemos y cómo vestimos desde Lady Gaga hasta Olivia Palermo y cómo hacemos una ingeniería. Entonces, bueno, comenzamos. Entonces, bueno, Ileana Yefes es una marca de disco. Ileana Yefes es una marca que tiene mi esencia como diseñadora. Una de las cosas más importantes que era para mí a la hora de crear mi marca era cuál era la esencia que iba a tener. O sea, realmente conectar conmigo misma y entender bien qué era lo que yo quería hacer. Muchas de nosotras, cuando tenemos como esa visión, lo que queremos es hacer algo súper cool, como queremos ser famosas, queremos que todo el mundo reconozca nuestro trabajo. Pero a veces se pierde la conexión que tú tienes contigo misma, decir, o sea, ¿para qué soy buena yo y dónde tengo yo mi nicho de mercado? O sea, ¿dónde puedo yo abrir camino y hacer algo diferente que realmente sea relevante y yo pueda llamar la atención a través de mi trabajo? ¿Ok? Siguiente. Entonces, bueno, a medida que yo he crecido, yo he evolucionado, pero yo he tenido que tener siempre como muy fijo qué es lo que yo quiero hacer. Si, por lo menos en este caso, yo soy latina, soy venezolana y amo el color. Y es lo importante que se los quiero decir. Muchas veces en mi carrera, cuando llegué a Nueva York, los primeros cuatro años, prácticamente toda la industria del amor quería que yo cambiara mi forma de ser. Yo quería hacer cosas coloridas, yo quería hacer tucanas, yo quería hacer palmas, yo quería hacer cosas locas. Y siempre era como que, no, si quieres vender en esta departamental, si quieres vender en SAX, si quieres vender en Luminance, tienes que hacer gris, miro, tinto, marrón. Y eso es lo que se vende, tienes que hacer lo que se vende. Entonces, eso era súper frustrante, pero uno como diseñador, quiere salir adelante, hacer cosas espectaculares y después viene la parte de CEOs y te dicen, no, eso no se vende, necesitamos que la cartera preste 200 dólares, no puedes traer una cartera de 800 dólares. Entonces, bueno, esas cosas básicas. Después, ¿cómo empezó la marca? Yo vengo de una trayectoria de Blue High Geeky, ustedes no habían sido cuando eso, hace mucho tiempo. La fundé en 1994 y la fundé con una amiga y fuimos pioneras, pioneras en cuanto, que dos amigas se juntaban y hacían un negocio. Eso, hace 30 años, no era así, no funcionaba así y todas estábamos en nuestra casa, en Ciudad de la Universidad. Pero bueno, esta amiga y yo, que nos gustaba mucho el fashion, decidimos que queríamos abrir tiendas y que queríamos abrir una marca y mi amiga me siguió en el sueño de crear esta marca que se llamó Blue's. La tuvimos por 18 años. Aquí está Marina, que también era la diseñadora venezolana. Y conoció la tienda desde sus principios, llegamos... ¿Y cuando vendí ahí, te me imprimí una meta con él? Fue en el Blue's. Estuvimos 8 tiendas, entre la capital, estuvimos en Sanbín, en todos los centros comerciales, Margarita, Maracaibo, etc. Y bueno, tuvimos este sueño de vender accesorios. Era una compañía basada solamente en accesorios, se producían aquí en Mariche. Y bueno, fue un proyecto súper bonito porque empezó, como les digo, desde el día 1, con mi persona, que yo quería formar ese sueño de una marca de moda a través de una oportunidad que tuve de ir a Mariche y conocer esta fábrica. Inmediatamente mi cabeza fue, wow, yo en vez de revender este esfuerzo, como hacían la mayoría de las amigas que me llevaron a ese sitio de Mariche, les dije, aquí está mi oportunidad de crear mi primera marca. Yo puedo hacer mi propio logo, yo puedo hacer mi propio diseño, este comienzo tan abartero que me mereció que era excelente. Y ahí empezamos día 1, día 2, día 4, día 10, día 20, día 7, hasta que abrimos la primera oficina en el Rosado. Estuvimos dos años en el Rosado, vendíamos de casa a casa, vendíamos con mi mamá, que es la amiga de la mamá, de la mamá, como se venden las cosas aquí. Y después decidimos abrir ya como más en serio un trademark, un logo, y entender bien como en el tema de marketing, hasta que dimos como el primer paso de entrar a las que eran las departamentales venezolanas, con una marca que se llamaba Trevi, que eran los almacenes que quedaban en el CST. Almacenes, muy bien. Cuando nos hicieron nuestra primera orden de 300 productos, y eran ¡guau!, 300 productos, me acuerdo que le pagaron el cash, y en esa época, pagar el cash tenía nada de malo. Y el día era como ¡guau!, o sea, we made it, we made it. Después inmediatamente empezamos a abrir tiendas en Zambí, y bueno, fue un gran éxito, y fue un gran proyecto, solo de acceso. Yo, digamos, que era la persona que empujaba, era el motor de esto. Mi compañera también trabajaba conmigo, y así empezó a crecer lo que fue un negocio y un sueño de crear una marca venezolana a nivel mundial, que era mi misión. Hacerlo en Venezuela, hacer tiendas. Nosotros fuimos pioneras en Internet, cuando nació el Internet. Yo me compré mi computadora y me hice un email que decía plusarroacartv.net. Y yo no tenía, o sea, y yo amaba la tecnología de supertech, y yo no tenía quien mandar los emails. Ninguna de mis clientes de mis amigas tenía email, pero yo tenía un plusarroacartv.net. Y bueno, y así sucesivamente. Ese sueño duró 18 años, y fue muy triste cerrar las tiendas, porque eso era mi bebé, eso fue mi vida. O sea, a través de toda mi vida personal, mis hijos, mi marido, mi divorcio, todo lo que comenzó en mi vida, fue toda la trayectoria de plus. Así que cualquier cosa que ustedes hagan con su vida, y con su diseño, va a estar plasmado su personalidad. Por eso es que es muy importante que ustedes conecten con su ADN, porque si ustedes no hacen eso, entonces no van a ir para ningún lado. Y nunca va a ser su proyecto, nunca va a ser su identidad, porque va a ser la identidad de lo que quieren los demás. Entonces eso es muy importante para que ustedes puedan salir adelante. Esta fue la primera vez que yo me mudé a Nueva York por un tema personal de seguridad que me pasó aquí en Venezuela, y esa es la razón por la cual me mudo a Nueva York, y digo, bueno, buenísimo, me voy a jugar a Nueva York y voy a tratar de llevar plus a Nueva York. Eso no funcionó, el país ya sabemos que políticamente y socialmente se vino a menos, y entonces yo no vendía los productos, y llegó el momento de cerrar. En ese momento se me abrió las oportunidades de vender y estar en un concurso de diseño en Nueva York, y gracias a eso yo pude abrirme y entender un poquito cómo era la industria de la moda, cómo podía yo vender mi producto de plus a Iquiqui dentro de Nueva York. Porque ahí les cuento un poco más, porque bueno, eso no pasó. Y una vez en Nueva York yo tuve que cerrar la compañía, fue súper doloroso, porque como les digo, todo se había venido a menos. La fábrica en Mariche no era una fábrica operativa, porque yo lo pude vender en Nueva York si fabricaba en Mariche. ¿Por qué? Porque había un problema de chifi. Eso es un tema que muchos de los venezolanos no piensan. Todas queremos hacer un negocio, y yo veo las pulseras, yo veo carteras, pero la parte de la logística, la parte de la base del negocio como tal, muchas de ustedes y yo en ese momento no lo pensaba. Entonces eso es muy importante, porque una cosa es comprar un producto, hacer un producto, revenderlo entre las amigas, hacer una cuenta de Instagram bellísimo, y otra cosa es hacer un brand. Pero si tú realmente quieres hacer un brand y quieres tener credibilidad en el mercado, con Samsung, Neymar, con Verdox, con todas las tiendas en las cuales tú sueles vender, tú tienes que tener también la parte, o sea, esa es una sostenibilidad, pues tienes que tener que ser sustentable en la plataforma, ¿cómo se llama?, económica. Porque nadie, o sea, nadie tiene una referencia banal. A ver, tú le vas a decirme, bueno, ¿cómo ha llegado hasta la factura? No había factura en ese momento, porque no se podía vender en dólares, la compañía no estaba legítima, porque no tiene legítimidad en Estados Unidos, porque el problema político en Venezuela. Entonces, bueno, todo eso fue un imposible. Yo dije, bueno, si yo realmente quiero empezar clean en Estados Unidos y quiero hacer una cosa como la que yo quiero hacer, yo quiero ser Gucci, yo quiero ser Carolina Herrera, yo tengo que empezar bien, yo tengo que tener todo ordenado, yo tengo que ser una compañía que sea reliable, yo tengo que ser una compañía que también tenga disfunción. Y esa es la razón por la cual yo decido ser en el club, y es una daga en mi corazón, porque después de 18 años es como que no pude hacer mi sueño en el país. O sea, no sirvo, muchas de nosotros decimos, no sirvo, no sirvo para nada, soy lo peor. O sea, ahí es donde viene, o sea, que es el problema emocional que todos tenemos, es que no podemos salir adelante. Bueno, me muevo a Nueva York, ya estaba en Nueva York, y digo, bueno, es el momento de crear Guillermo Lleipas, puede crear mi propia marca. Mi socia decide que ya no quiere seguir después de 18 años, y yo le digo, mira, ya lo vio en Nueva York, yo sí quiero hacer mi propia marca. Lo voy a hacer desde cero, lo voy a hacer con lo que yo sé hacer, y yo estoy segura que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, o sea, yo me siento capacitada para hacerlo, sé que va a ser horrible, que va a ser duro, pero I can do it, yo lo sé hacer, y yo lo voy a hacer. Y de verdad les digo, fue una locura, o sea, soy una loca, y les voy a decir por qué, y yo quisiera que ustedes tomaran mi recomendación, y si alguno de ustedes, bueno, llegara a ser una marca, que de verdad, o sea, haga otras cosas antes, que yo no hice. Entonces, yo tuve la suerte, que bueno, yo con esa fuerza y con esas ganas de triunfar, de que me iba a comer en el mundo, venía de Venezuela, me había pasado de todo, todo lo que nos pasa en Venezuela, y dije, bueno, si yo pude sobre mi 18 años en Venezuela, yo pude llegar a Nueva York y hacer una marca, obvio, o sea, súper fácil. Entonces yo, por supuesto, llegué con mi súper héroe, llegué con mi que yo soy, yo soy, yo soy, señores, cuando uno llega a ese sitio, uno no es nadie. Y lo que empiezas a recibir es todo tipo de palos, palos de todo tipo, primero porque no tienes el know-how, porque no hablas el idioma, yo pensaba que hablar de inglés no habla de inglés, el inglés es corporativo, el slag, la forma de venderse los americanos, la forma de vender el producto, o sea, no, no, o sea, todo era wrong, todo era mal. Y bueno, fue súper difícil, yo presenté mi colección con la ayuda de Blue, Blue es una persona que yo considero que es una de las mejores relacionistas públicas de nuestro país, y de verdad es una amineza que muchos de nosotros no valoramos, luego las personas que tenemos en Venezuela que nos pudieron ayudar para recomendar, para buscar ayuda de cómo salir adelante y cómo llegar a ese siguiente nivel, por como les digo, porque yo soy, yo soy, yo tengo, yo soy la magia, entonces se nos olvida que tenemos que aprender todos los días de otras personas que de repente ya han seguido ese camino. Entonces, bueno, yo presenté mi colección y bueno, fue increíble cuando vienen todos los buyers, es un momento que es espectacular, o sea, cuando viene el buyer, lo tengo a Marcos, cuando viene el buyer, te sabes, cuando están llegando todos esos buyers, tú estás ahí en tu primera colección y dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y después cuando viene la cita y vienen esos buyers y vienen, y tú quieres decirle, hola, ¿cómo estás? yo soy Leana, y la mujer te dice, hi, how are you? here's my buyer. Let's check the order. y tú y te, ok, y la mujer no le importa si tú te doy la cabeza, como te llaman, o sea, esto es un business. O sea, ese mindset es el que yo les digo, esto es un business. Ustedes quieren abrir su compañía de moda, ustedes quieren ser diseñadoras de moda, y ese sueño es muy lindo, es precioso, es una belleza, pero esto tiene que ser un business, ustedes tienen que vender. Esa mujer vino ahí, me compró 300 carteras, me hizo todas las, los forms de colores y de cosas de sistemas que ellos tienen que meter en su sistema. Tienen un albito y todos esos sistemas que son súper complicados, yo no tenía ni idea que eso existía. Hizo su obra y su juego. Y yo, estuve celebrada como por tres meses que I made it to Bloomingdale's de concho, de concho, tiene un boom in there por todos los Estados Unidos y eso fue un momento, eso fue un momento glorioso para mí porque yo dije I made it, o sea, wow, o sea, que más, no me hable, o sea, I did it. Ok, nada más errado, nada más errado, porque bueno, obviamente después de cuatro años se me di cuenta lo errado que fue entrar en Bloomingdale's y el no saber, ya les digo por qué. Pero bueno, esto fue un gran momento para Liliana Yepes, ¿por qué? Porque fue un éxito, fue mi primera colección, fue como la consolidación del sueño y una tienda departamental americana me cumplió. después de ahí, o sea, realmente la marca dio un súper vuelo porque nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a tener este, este, como más, lo que se me ha visto cuando empiezas como a aparecer, ¿no? O sea, como que la gente empiece a conocer de ti porque estás en Bloomingdale's y una persona le dice a otra y me empecé a conocer en la industria de la moda en Nueva York y empezamos a salir en muchísimas revistas, tenemos más de, hoy en día, 500 publicaciones. Yo recuerdo haber entrado a Neymar Marcos y el director Ken Downing me había dicho, este, Ileana, we don't know who are you. O sea, si tú no me vienes aquí con una revista y hacia aquí un cliente no viene y me dice, yo quiero esto, like, you're not going to sell to you. No vas a estar acá. Así que, I don't care. O sea, eso es New York o eso es la industria de la afuera. O sea, no es tan bonito como parece. Eso no lo hago ahora. Bueno, esto es solamente como para mostrarle esto desde mi cara hasta mi producto hasta las mejores revistas del mundo y bueno, eso es algo que yo no celebraba sino que más bien estaba todo el tiempo corriendo más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero ser lo mejor, quiero ser más, el producto tiene que entrar y bueno, tuve una obsesión de trabajar sin parar y sin respirar desde que empecé mi compañía en el 2013 como por los siguientes cinco años. O sea, nadie me dio la cara, era una persona súper dura, amargada porque era workaholic, o sea, era entrar o sea, mi meta y lo tenía aquí escrito era entrar hasta plantar, o sea, o sea, era lograr, 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 lograr una máquina, o sea, una máquina desde las siete de la mañana hasta las una de la mañana, siete de la mañana, una de las mañanas, aquí, bueno, hay muchas personas que me conocen y saben que ya no sirven una máquina, o sea, ya me lo perdoné. Este, después de las revistas también vinieron las celebridades, o sea, para mí es un orgullo hoy en día decir que nosotros le hemos puesto, nuestros bolsos han estado en todas las alfombras robos del mundo, le hemos puesto las carteras desde Lady Gaga, hemos estado en los Oscar, hemos estado en los Grammys, hemos estado en la Liga Palermo, o no sé, todas las modelos, y Nina Shai, o sea, las que ustedes quieran, hay más, hay todas, igual, tenemos como más también de 500, todas las electricas del mundo las hemos vestido y bueno, eso es súper emocionante, pero no es todo lo que parece, después de que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas y ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran. Todas las piezas que nosotros hacemos, las hacemos todas en Italia y las hacemos todas en España, para mí era muy importante la calidad del producto y eso es algo que también quiero que por favor refuercen en sus diseños, porque una cosa es diseñar y la idea y el sueño que nosotros tenemos y otra cosa es plasmarlo y hacer que el producto realmente en físico corresponda a las necesidades del cliente, es decir, en idioma castellano es que el producto sirva, que sea de buena calidad, que no se rompa y que además tengas un precio para tu mercado. De nada te sirve que te hagas un producto espectacular en mil dólares y tu mercado es de 200 dólares porque no lo vas a vender, vas a quebrar y entonces por eso se hace en business plan, por eso ustedes tienen que hacer un estudio antes para ver si es viable, porque si no entonces van a fallar y van a fallar antes de entrar y no tienen nada que ver con el diseño. Entonces claro, a veces, ¿sabes? ¿no? Nos maltratamos nosotras mismas y decimos wow, yo soy una más pésima diseñadora. No, no eres pésima diseñadora, pero hiciste un pésimo business plan. Entonces bueno, tienes que dejarte ayudar. Hay personas que son diseñadoras, hay personas que son business. Yo no estudié nunca diseño y de verdad, antes me daba muchísima pena decirlo, ahorita no me da ninguna pena decirlo porque yo estudié business y después de mucho tiempo digo, gracias a Dios que estudié business porque vi como muchas amigas mías que solo estudiaron diseño no se apoyaron en un business person y les fue malísimo y son tremendas diseñadoras, son capaces de hacer tec, de hacer planos y sabes, son muy brillantes, pero si tú no tienes como ese conjunto de cosas, es muy difícil que tú saques tu compañía adelante. Porque una cosa es diseñar y otra cosa es ser empresario y eso yo lo tenía muy claro. Cuando yo llegué a Nueva York les digo, voy a hacer mi imagen o voy a hacer esto, pero yo no tenía ni idea de lo que era todo lo que es la política de payroll, de accounting, taxes, chipping charges, returns, o sea, todas esas cosas eran, yo era como, ¿por qué? si mi producto es tan bello, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros no estamos acostumbrados sino nos enfocamos solamente en el diseño. Y en Venezuela hacemos compra-venta, compra-venta, diseño, compra-venta, pero toda esa parte realmente que es lo que es la base de una compañía para ser una compañía estable, mundial, son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Después, este es mi producto más conocido, este es el producto, digamos, el producto ícono de Diana Yer que se llama La Mini Giovanna, es un producto que se ha hecho en más de, no sé, como de 100 versiones y cuando yo hablo, sí, ahorita viene después, cuando yo hablo de un producto ícono se los digo porque a veces nos enfocamos en hacer muchas cosas a nivel de diseño. Ustedes todos estudian diseño de moda aquí, ¿verdad? Esa es la, en el pensión. Cuando ustedes, ¿no? ¿Qué estudian? En básico 2. ¿Qué es básico 2? En el pregreso. Ah, bueno, pero para ser diseñadoras de una cosa, ok, ok, pero todos ustedes quieren ser diseñadoras de moda, graduadas y diseñar un producto, entonces, a veces nos enfocamos en diseñar muchas cosas y queremos diseñar y porque queremos como que todo el mundo vea lo que somos capaces de hacer y en mi experiencia es mucho mejor diseñar dos o tres productos, ok, y que esos productos cuando ustedes los diseñan, hagan, o sea, puedan hacer familia de esos productos o que esos productos se puedan transformar en muchos estilos. ¿Por qué? Porque todo lo que es patronaje y todo lo que es, digamos, la entrada del producto a fábrica para fabricación es muy costoso, tienen que hacer un molde, tienen que pagar a usted, aunque ustedes hagan su propio tech y su propio molde, cuando ustedes lleguen a la fábrica, la fábrica le va a decir no, nosotros trabajamos con este tipo de máquinas y este tipo de molde y son 600 euros si quieren que yo te haga algo, si quieren que pestañeje, son 800, o sea, es así de caro, entonces, si ustedes hacen un solo molde, o sea, un solo molde de patronaje en el cual se pueda convertir en todos estos estilos a nivel económico, o sea, es mucho más rentable para ustedes a nivel de fabricación y otra cosa que ustedes van a ser mucho más reconocidos porque, ah, esta vez que Ana Luisa la que hace la cartera, tal, o esta vez, fulanita, la que hace la blusa, así, que la hace en 20 colores, pero, ¿sabes? es como que se reconocen inmediatamente por un producto y cuando tengan eso ya consolidado, es que de ahí como que hacen como más familias, esa es la forma más fácil, es una forma, al final, cada quien va a hacer lo que quiera hacer porque no hay, hoy en día yo siento que las cosas han cambiado y como que cada quien puede seguir su propia dirección, pero es bastante más fácil de esa manera. Yo empecé haciendo como 25 estilos, o sea, imagínense, 25 moldes, o sea, es una locura, es un desastre y bueno, por eso se lo he comido. Este, la mini Giovanna, Venezuela, que ustedes ven acá, este, fue algo, algo muy bonito porque en el 2014 cuando empieza todo el tema con los estudiantes y empieza como esa guerra estudiantil que tuvimos en la calle y todo lo que ya sabemos, este, yo justo estaba haciendo una de mis presentaciones en el Fashion Week de París y bueno, fue un momento súper duro porque como diseñadora estar en ese momento tan importante para mi carrera y por otro lado ver, o sea, la cantidad de historias de primos que habían estado, o sea, me pensaba que me emocionó mucho, es horrible, este, de lo que le pasó. Es que tuve, tuve familiares que perdieron, no, y cosas así. Entonces, bueno, fue súper fuerte estar en París y tener a las revistas como Women's World Tennis y tener, sabes, o sea, ese momento tan importante en mi carrera. Y yo, hice una vez yo ahora de los colores venezuelanos y dije, no, 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 Bueno, fue súper importante ese momento para mi carrera porque dije, ¿qué puedo hacer yo por mi país? O sea, como que no puedo quedarme como una diseñadora banal, yo no haga nada, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Y yo, bueno, yo voy a hacer una millona de los colores de Venezuela y voy a hacer que cada persona que entre este shorty, o sea, me jure que la va a sacar en una revista y que va a hablar de lo que está pasando en mi país porque eso es lo único que yo puedo hacer. O sea, no puedo ir a Venezuela, no puedo luchar, no voy a puchar ahí en frente con las bases, o ya no voy a hacer nada de eso, pero eso es lo que yo puedo hacer, eso es lo único que está en mis manos y bueno, cada persona que entró en ese shorty, fue increíble porque estar ahí en París, o sea, creo que Blue estaba ahí también, entonces, ¿sabes qué? Entra por lo menos Bob Ligna, entonces, que entre Bob Ligna y te decía, hola, chau, ya, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Bien, bien, buenísimo! Y entonces me dice, wow, y entonces me dice, wow, estoy veniendo aquí en Venezuela y le digo, oye, sí, por cierto, mira esta mini yoga, este es mi modelo de icono, ya tú lo sabes, ya lo has sacado, necesito que me hagas esto porque es nuestro país, porque no sé qué, claro, sí, sí, buenísimo, claro, no, porque al final sabes si lo van a hacer o no, pero bueno, fue espectacular, salimos desde Boge y Iguales, salir en Boge y Iguales es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, es súper difícil, no hay persona que salga al Boge siendo paga, porque toda, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero todas las ediciones del mundo se pagan, todas las personas que salen en revistas tienen que pagar un fee o tienen que ser como sponsor de la revista, por ejemplo, una marca, Fendi, Fendi compra como publicidad en las revistas y por eso es que está en las revistas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si hay algún espacio para colocar el producto dentro de la revista, le dan prioridad a Fendi, no le van a dar prioridad a Liana Yelper porque Liana Yelper no es parte, no es cliente de la revista, ¿ok? Así funciona. Gracias, perdón. Ok, bueno, entonces, ese fue un momento súper espectacular, salimos en todas partes, salimos desde Francia, Madame Figueroa, hasta Boge Italia, hasta Boge Comopolitan, Boge US, este, para este momento, esta era Kelly Talama que era la directora de Boge Latinoamérica, o sea, infinidad de cosas, fue increíble, Woman's by Daily para ese momento es la revista más importante americana y hizo todo un reportaje completo de lo que estaba pasando y que como la colección de alguna manera ayudó, yo me asocié con una compañía benéfica venezolana que se llama Héroes de Venezuela, no sé, algo de eso, no me acuerdo ya que era, ahí sale, lo pueden buscar en las redes y en la página de Elena Yerkes, ahí sale toda la historia, pero bueno, fue súper bonito, la parte social del diseño es muy importante, porque ustedes deben tener como una misión en la vida de por qué lo están haciendo, no puede ser, ah, yo quiero ser diseñadora, pues yo supongo, no, diseño espectacular, porque están hablando desde su ego 100% y no van a tener resultado, tiene que haber algo detrás de ustedes que diga, yo voy a hacer esto, ¿por qué? por esta razón, o sea, yo hago bolsos porque yo quiero inspirar a las mujeres, yo, Elena Yerkes, hace bolsos porque yo considero que mis bolsos inspiran a las mujeres a seguir adelante, a empoderarlas, a ser mejores personas gracias a mi bolso, a mi poder de hacer bolsos que son wow, que son bolsos que tienen una calidad espectacular, que pertenecen y hacen fit a un lifestyle y eso es lo que yo estoy persiguiendo y gracias a mis bolsos es que yo voy a empoder que puedo ser mejor persona, entonces, esa es mi misión en la vida, hacer productos en los cuales yo me siento orgullosa, que hagan no waste, que sean sustentables y que las personas se sientan mejores personas al usar mis bolsos, entonces, bueno, yo las invito a ustedes que les diseño, que ustedes hagan un producto que cuando ustedes se sientan orgullosas y que ustedes sientan que están haciendo algo para los demás, o sea, ustedes están haciendo, o sea, le están resolviendo un problema, ¿a quién? entonces no piensen tanto en su producto o en ustedes, lo que yo voy a hacer, porque yo, porque yo, porque yo, sino más bien yo voy a hacer este producto porque te resuelve este problema, yo voy a hacer este producto porque hago que tu vida, que tú no puedas vivir sin este producto que yo voy a intentar, que yo voy a enseñar, ¿ok? Bueno, esa fue la mini Giovanna Venezuela, los elementos esenciales que te llena lleves son. Gracias por ver el video. Para todos los que están aquí, les empujo a seguir sus sueños y seguir adelante. Pero bueno, ya les dije que la misión esa es para que, porque no es lo mismo que yo se los diga, es como que vieran un poquito y se lleven como lo que es la marca. La misión es poderar a, ya les dije, inspirar a las mujeres a través de mis productos, una filosofía, yo creo firmemente que el yo ha de vivir, que es lo que nosotros, que es la alegría de vivir, eso, vienen los detalles de la vida plena. O sea, realmente, yo creo en la filosofía y la filosofía de Liliana Yepes es que cuando tú disfrutas de los pequeños momentos y nosotros, como ese es nuestro tipo de mujer, esa mujer que se levanta, que está agradecida, que dice, guau, voy a empezar mi día, voy a trabajar, ese es el tipo de mujer Liliana Yepes que compra este tipo de bolsos y que entra en ese lifestyle. Entonces, esa es nuestra filosofía de vida y de marca. Después, nos estamos diversificando. Aquí hay otro video. Ok, Liliana, nosotros, finalmente, después de muchísimos años, o sea, yo pude entender cuál era el ADN de la marca y cómo ir, ¿sabes? En función del ADN de la marca perseguir mi marca y encontrar mi nicho. Esa es una de las cosas más difíciles de los diseñadores. No se frustren cuando empiecen un año, dos años y como que no entienden bien cuál es el diseño que ustedes quieren hacer porque eso es totalmente normal. Ustedes están aprendiendo, ustedes están conociendo a ustedes mismos y están viendo cómo entra su producto en el nicho de mercado y bueno, eso hay que darle tiempo, eso hay que guajar. Una persona como yo que venía con 18 años de experiencia, llegué a Nueva York para comerme al mundo y sabes, el primer año como que bueno, no sabía, le hice la mini yovana, ¿no? Quieren que haga gris, Quieren que haga azul marino, no, pero yo quiero hacer color, o sea, como que esos uno, dos, tres, cuatro años realmente fueron los años en los que yo pude decir que definitivamente yo soy buena en esto y después que es conocido más o menos el mercado donde yo voy a vender, yo tengo oportunidad en esto y esto es lo que yo quiero expresar. Entonces, de esa manera es que tú consigues tu ADN pero bueno, toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Sí, sí. Las fortalezas en mi producto, bueno, son diseños elegantes, exclusivos, trascienden generaciones, esa es la manera en la cual nosotros somos sustentables porque hay que hacer productos que sean longevos, pues, o sea, un producto que tú compres, de nada sirve que tú digas, yo soy sustentable, pero mi producto lo usa dos semanas y el producto se rompe, entonces, bueno, no es sustentable. O sea, hay que ver bien cómo te defines tú como sustentable y no solamente que tu etiqueta diga, ah, bueno, mi algodón es orgánico, pero bueno, el algodón orgánico también necesita muchísima agua y también está desgastando el mundo con el agua, entonces, o sea, hay que entender bien, hay que documentarse, no dejen nunca como de entender, de documentarse, de buscar en Google y aprender de sus profesores. Pasión por la calidad, plasticidad, versatilidad, diseño funcional, salud del mole, bueno, es importante tener claro cuáles son las funciones de su producto. Este es otro video. Este fue el paso más importante en la pandemia de Ileana Llepes, o sea, Ileana Llepes siguió evolucionando ya como para terminar, cuando cae la pandemia fue un momento súper duro para nosotros porque pasamos a estar en todas las departamentales, en muchas partes del mundo a estar en cero departamentales. Se cierra la fábrica de Italia, Italia fue el primer lugar donde entró el COVID fuertemente, después entra en Madrid, que es otro sitio importante para nosotros a nivel de venta y bueno, por supuesto, Nueva York explota, que es donde yo vivo y donde tengo todos mis headquarters. Entonces, las tres ciudades más afectadas son donde está todo mi negocio y yo decido que es hora de cerrar y tomarme ese tiempo para mí, que nunca lo había tenido, o sea, que me cae de perra y digo, guau, a poder respirar porque lo que ha sido es un rollercoaster y una carrera desde que salí de Venezuela hasta que llegué a donde yo quería llegar. Entonces, ese es un momento que es para mí y para mi familia y empiezo a tener como más conexión conmigo misma de ubicarme en la vida y en Liliana Lleves de saber qué es lo que yo quiero hacer, a dónde quiero vender, qué producto vamos a hacer y cómo me voy a diversificar. No quiero pasar toda mi vida hacia tu bolso, yo quiero hacer un brand, o sea, acuérdense que empezamos con el sueño que debemos hacer un brand como fulanita, tal o mecanito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se crea este hoodie que yo les acabo de mostrar para crear un poco de conexión con las personas que estaban en su casa y no podían tener un bolso de la cocina a su cuarto. no me iban a comprar bolsos, nadie estaba comprando bolsos. Cerramos la compañía por dos meses y hacemos este hoodie. Se lo regalamos a las 50 mejores clientas y luego empezamos a vender el hoodie súper exitoso, se vendieron más de 300 unidades en plena pandemia, en pleno junio, donde nadie usa un hoodie porque hace 40 grados de calor. Y bueno, fue un éxito rotundo y ahí es donde una vez más me llega la visión y ese momento que tú conectas contigo mismo y dices, esto es lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer son hoodie, son suéteres, algo que conecte con los young generation, con mi generación al estilo de Diana Yates. Entonces, le empiezo a diversificar hacia dónde vamos. Este es otro video. Antes de que empiece con ese video, este, hacia dónde vamos, como les dije, empieza la diversificación, por ese hoodie y cuando como lo ponemos sobre la mesa en diseño y empezamos a volver a hablar de lo que yo les he estado diciendo que ustedes tienen que ver con los sales, tienen que ver lo que pasa en marketing, tienen que ver lo que pasa con su consumidora, ahí es donde yo digo, bueno, nosotros no podemos hacer un hoodie, vender un hoodie a 60 dólares como lo habíamos venido haciendo porque realmente este hoodie se hizo solo promocional en tiempos de pandemia, donde para nosotros lo más importante era que la persona tuviera el logo de Diana Yates en el pecho, entonces ya eso era ganar, ganar, no era, no era, ¿cómo se me hizo? Profit, no, o sea, no daba profit, sino era realmente como que, wow, o sea, tú tienes mi logo en tu cama y en pandemia, o sea, eso es un éxito rotundo, entonces, realmente no hubo ganancia de eso, sino la ganancia de poder conectar con nuestra clientela, pero cuando ya entonces empezamos a ver a dónde nos diversificamos y pensamos más cuál es el producto que se parece a los bolsos de Diana Yates, a nuestra filosofía de vida, el cashier es donde entra perfectamente como material y decimos, bueno, vamos a hacer unos hoodies o vamos a hacer unos suéteres o vamos a hacer los productos que hay Diana Yates, que tengan que ver con el lifestyle de la diseñadora de Diana Yates, porque es una manera real de conectar con mi consumidora, si yo te vendo un producto que yo uso todos los días, o sea, me vas a creer que es de verdad, no te estoy mintiendo, no es que te quiero vender, porque hay que vender, porque hay que vender unidades, porque eso fue lo que hacíamos antes, o sea, en el mundo, entonces, como que bueno, los productos que conectan conmigo son estos, yo voy a hacer entonces una lista en lifestyle, voy a hacer un capsule collection de lo que yo considero que sería el mundo de Diana Yates, como un plus de los boxers, y voy a empezar poco a poco, sin evo, entrando en una cantidad de, digamos, de un mercado que yo no conozco, porque yo nunca he hecho ropa, yo nunca he trabajado el cashmere, y bueno, por eso comienza ese proceso de un año en mi casa, el comedor en mi casa, a entender bien lo que era el cashmere, a entender bien cuáles son las mejores fábricas del mundo del cashmere, dónde lo vamos a producir, cómo es el tema de las tallas, yo nunca había trabajado con tallas, cómo es el tema de tallas, entender cómo es el patrón del talla, de la manga, que las personas, bueno, tienen, esto es uno de los sueltos, las personas tienen diferentes tipos de cuerpos, qué tipo de cuerpo quiero yo acá, que sea cómodo para mí, que sea de lo que yo uso, de lo que me hace sentir cool, cómoda, que las macas sean cerradas, y que yo puedo hacer esto, me sé en la coda, detalles como, bueno, tienen en el cuello, o tienen varios detalles que son más largos atrás, o sea, todas esas cosas que de alguna manera identifican mi lifestyle, que estuvieron reflejados en el sueltro. Entonces, bueno, se crea, ya lo espero, se crea esta colección, siempre entendiendo, recordando por qué empecé, qué conecta conmigo misma, cuál es mi creatividad, que sea un producto 100% de la ADN de Liliana Yepes, y que podamos empezar otro producto, o sea, diversificando la línea, pero en la misma dirección, y que todos los clientes puedan decir, wow, esto sigue siendo Liliana Yepes, o sea, vamos bien, y sin pretención. Entonces, bueno, lo voy a mostrar en un video de lo que se convirtió en el lifestyle, y eso es lo que estamos lanzando ahorita. Ese es la nueva campaña de Liliana Yepes, ahora, y bueno, espero les guste, después vamos a entrar en preguntas y respuestas, y me da cuenta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos evolucionando, yo sigo reinventándome, la compañía sigue reinventándome, nosotros como que, no estamos como paradas, esperando que, que Dios proveera, o sea, trabajamos todos los días, ustedes tienen que perseguir su sueño, trabajar todos los días, todos los días de su vida, en lo que ustedes quieren, porque esa es la única manera que ustedes van a conseguir lo que ustedes quieren, no existen otras fórmulas, no existe la suerte, bueno, sí existe, pero no, no existe, tienen que trabajar, o sea, después de ustedes, de su visualización, de su foco, de su energía positiva, y esa es la única manera que ustedes van a lograr, y su dedicación, por supuesto, y bueno, muchas gracias. Bueno, si quieren participar, todas las preguntas, algunas dudas, que tengan, es el momento de ser, así que, cualquiera de ustedes que tengan, alguna pregunta, con Eliana, o con la palabra María, no les da pena, no les da pena, a mí me da muchísima pena preguntar, yo te quería preguntar algo, llegué tarde, te pido disfrutar por esto, en el diseño fresco, Karen Cortés, quería consultarte, tú tienes un equipo de trabajo, diseñas tú sola, o diseñas con otros diseñadores, fíjate, hoy en día, como lo hace, ajá, hoy en día, como se hace, yo diseño sola, pero yo no sé diseñar, no sé diseñar, es raro, pero es así, o sea, yo dije, bueno, voy a parar, para las personas, también, yo diseño sola, porque yo sé lo que yo quiero, o sea, yo soy un tipo, de diseñador que puedo visualizar, como el concepto entero, de dónde quiero la pieza, cómo quiero la pieza, cómo quiero que la persona la use, o sea, una cosa como, no sé, no me expliquen, pero eso es lo que yo tengo, la visualización, pero yo no lo sé plasmar, yo no lo sé plasmar en el diseño, entonces, yo tengo un tech, un diseñador senior tech, que trabajaba para Oscar de la red, y me traje como el diseñador, el mejor tech que yo pude conseguir, y para mí, el mejor diseñador tech, es el que me logra interpretar, lo que yo tengo en mi cerebro, que es una de las cosas más difíciles, porque es súper frustrante, que tú le digas, no, o sea, que le quieras explicar a alguien, un patronista, o algo, lo que tú quieras hacer, y que no te lo agarre, entonces, esto es lo que yo hago, actualmente, solo somos dos personas, en el área de diseño, de todo lo que tú ves, esta persona, te viene trabajando conmigo, ocho años, desde el día uno, de Liliana Yerbe, que no lo pude pagar, son muy costosos, depende de la experiencia, y de la persona, que tú quieras contratar, pero Liliana Yerbe, solamente, yo soy la persona, que diseña absolutamente, todo, desde la tarjeta, que dice Liliana Yerbe, desde la postal, desde los videos, cómo se hace, desde el post, el Instagram, absolutamente, overseen, todo lo que pasa en la compañía, yo siento que es un error, pero, estoy súper controladora, porque me da pánico, que me dan la pata, porque me ha pasado, le he dado, a veces, como de mando, o sea, he tratado como de flexibilizarme, y dejar que las personas hagan, y me ha traído, como retraso, en lograr la meta, como dijo, yo soy como muy de la meta, pero no una persona, así, buscada la meta, la meta, sino que, o sea, tenemos una meta, las metas abajo en tiempo, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos toda nuestra programación, hasta diciembre, lista, cuál es la mercancía que va, cuesta que viene, cuáles son los colores, cómo son los despachos, todo eso, está listo con tres, cuatro meses de anticipación, yo en este momento, estoy fabricando, y terminando de diseñar, Spring, que entra en marzo del 2022, entonces, es así, de con tiempo, porque las cosas, es para que se hagan bien, llevan tiempo, entonces, contestando tu pregunta, solamente tengo, Eva en Cleason, que trabaja conmigo, y yo, en el apartamento de diseño, y pasamos martes y viernes, en el comedor de mi casa, y nos trancamos así, en el comedor, y es como que, vamos punto por punto, o sea, ahorita es justo, estamos en Spring, es como que, bueno, volvamos a revisar, los productos de Spring, que nos está faltando, volvamos a ver este hilo, nos encantó, lo podemos mejorar, porque cuando hacen las cosas, con tiempo, como que puedes, ir para atrás, y para adelante, la muestra, no, hacemos solamente, una muestra por producto, se hace primero, todo lo que es el diseño, y la idea, después que plasmo, la idea, como tal, veo la familia, de productos, ok, por ejemplo, hago esta cartera, que está acá, o digo, bueno, ok, esta cartera me encanta, me encanta este diseño, ajá, pero esto lo puedo mezclar con qué, bueno, lo podría mezclar con esto, y eso es como la idea primero, todavía no se ha hecho el primer sketch, ni nada, eso no es como la idea, ok, eso por una parte, después, tenemos una conversación con el equipo, que no, es diseño, pero es marketing, este, customer service, este, chicas que trabajan en las pasantías, tenemos unas pasantías de 10 personas, que trabajan con nosotros, y hacemos brainstorming, y entonces, lo abrimos al grupo, porque las personas que trabajan en la pasantía, no es que buscan café, y ahorita online, no, no, hacen brainstorming, les digo, ¿qué les gusta? ¿qué les hace falta? y bueno, muchas veces preguntenle a su mamá, porque son muy joven, y realmente las mamás son las que no compren, mamás de 50, 45, y entonces, ahí es donde tiene otra información, de la parte del diseño, como por ejemplo, necesito carteras con cierre, me gustan las carteras de tal color, este, me está faltando tal producto para la playa, que no consigo, me está faltando tal producto, entonces nosotros vemos, de toda esa información, cuál es la que nos sirve, y la mezclamos, con los diseños previos, y ahí se merge, para, para ver, y ahí se empieza a formar la colección, hay muchos productos, que después que se forma la colección, en sketch, se sacan, porque como que no pasan la prueba final, como que ya, ves el producto y dice, por ejemplo, la fábrica me exige, que yo tengo que hacer, 100 productos por estilo, ok, y tiene que ser, este, 50 por color, entonces, si tú tienes esos mínimos, que son tan fuertes, y tienes un presupuesto, supongamos que yo tengo, 100 mil dólares, para producir, en mi próxima colección, y tengo que hacer, 50 por color, raro, puedo decir, ay, de este, voy a hacer 8 colores, ya me tiré todo el presupuesto, solo en este modelo, entonces, tú debes hacer tu programación, después que tú hagas tu diseño, de cuántos colores, o sea, todo eso va mezclado, y bueno, no es un trabajo de hormiguita, no es un trabajo así, pero somos solo dos personas. ¿Y cuáles productos usaste, por lo menos tu colección? Bueno, eso depende, antes de la pandemia, como te dije, hice muchos, muchos, este, errores, y pensaba que al tener más productos, yo tenía más posibilidad, de que muchas personas, todas nosotras somos diferentes, lo que te gusta a ti, no te gusta a ti, entonces, yo decía, bueno, si yo hago más productos, y más estilo, voy a tener la oportunidad, de que todo el mundo, compre Liana Yepes, y para mí, para mí, eso fue un error, porque primero, yo no tengo el pulmón económico, para poder crear tantos productos, en tantos colores, después, siento que eso fue un error a mi ego, de pensar que yo era Gucci, y no lo soy, de tener muchos productos, y yo voy a tener billeteras, y voy a también hacer cinturones, y voy, y voy, y voy, y voy, pero yo no tenía, como les digo, el pulmón, y para que eso realmente, o sea, porque si yo te saco un cinturón hoy, tú dentro de tres meses, quieres ver el cinturón, y dentro de cuatro o seis meses, quieres ver la colección nueva de cinturones, y que tú no quieres ver el mismo cinturón, por cinco años, en el año de la Yepes, porque dice, bueno, esto siempre está, muchachas, no hacen más cinturones, igual pasa con los bolsos, vas a querer ver tres bolsos, ¿cuáles son los siguientes bolsos? Todo el mundo me dice, haz una línea de hombres, ajá, buenísimo, haz una línea de hombres, pero como ya yo aprendí, yo dije, yo no te puedo, yo te puedo hacer un producto de hombres, pero que va a pasar, dentro de ocho meses, cuando ya viste ese producto de hombres, tú quieres ver la siguiente colección, o que me esté ofreciendo ideas, y que te digan, no, es que no, o sea, que combine con mujeres, o sea, eso es un departamento completo, eso es un PR diferente de hombres, que tiene que targar el buyer de hombres, del Neymar Marcus, que tiene que targar las revistas de hombres, que tiene que targar, de nuestro mercado, entonces, uno tiene que entender que empezar poquito en el mercado, y abrirte camino en tu mercadito, en tu nicho, y ahí vas creciendo, y vas creciendo, y vas a agregar tu producto, porque si no se hace, pues está arriba, yo lo hice al revés, yo abrí en grande, contraté los diseñadores, o bueno, el marketing, o la diseñadora gráfica, sabes, como que las oficinas, vamos a hacer miles de productos, y después vi que eso no era sostenible en el tiempo, porque es demasiado dinero, porque cada departamento, si tú lo quieres hacer bien, tiene que seguir, seguir, entonces, claro, nosotros ahorita, somos una marca que está global, pero, por ejemplo, yo no vivo en Venezuela, yo estoy enfocada en mi mercado americano, mi mercado americano, es que me produce a mí, mi profit, para yo pagar mis cuentas día a día, o sea, no nos podemos confundir, esto es un negocio, yo pago alquiler, yo pago a las personas que trabajan conmigo, pago la luz, la electricidad, o sea, es un business, eso tiene que dar un profit, yo no vivo en Venezuela, pero quiero que mi producto, que la gente sepa que yo insisto, que tengo un producto que hago bolos, que lo pueden comprar online, o que mi producto tiene tales y tales beneficios para ti, entonces, yo contrato a una PR, para que me haga esto, esto y esto, para que siga hablando de mi marca, para que haya continuidad de mi marca, aunque yo no esté, o sea, ese es un trabajo muy importante para mí, de una PR, porque sigue con la continuidad de la marca, te puede venir acá y decir, mira, este es un producto que está hecho de esta manera, la misión de esta diseñadora es hacer esto, y así tenemos como dos o tres personas, que nos ayudan a que nuestro mercado, sabe, se siga expandiendo, y que puedan seguir haciendo ese trabajo, sin que yo esté ahí, todos los días, que es súper fácil. Sí, que la presencia tuya esté siempre ahí. No, primero, Martarina, que es una diseñadora, que se ha reyendo. Hola, hola a todos, buenos días, bueno, me encantaba estar aquí, en el primero y principal, en esta escuela de diseño, que mi hija, por su primer semestre, me está acá, es un gran honor, o sea, esta conexión, en el pasar con mis grandes amigas aquí presentes, me encantó muchísimo, bueno, el mundo lo ha escuchado, cuando hablaste de la pandemia, y cómo, cómo se, entendí que se te cayó el mundo, como a todos, pero, o sea, trabajabas con, entendiste lo cual Italia, con España, y Italia es España, y te cambió todo, cómo es Liliana, antes y después, porque Liliana es la marca, pero Liliana es tú, qué pasó ahí, quién es Liliana, antes y después. Bueno, Liliana antes, fíjate, yo siempre he sido una persona, muy apasionada, y como dice, en este viaje, me ha dicho, que tú eres muy fuerte, yo soy muy fuerte, pero soy, pero, pero, en este viaje, o sea, yo me pude contestar a mí misma, sabes qué, que yo sí soy súper fuerte, y contesto mal, y a veces juego para ser de uñona, pero, yo estoy 100% enfocada, en lo que yo quiero ser, y eso es algo que a veces, las personas humanas, no lo entendemos, o sea, yo estoy todo el tiempo enfocada, en lo que yo quiero, o sea, si tú me pides ayuda, y tienes un problema, yo te voy a ayudar, y voy a hacer lo imposible, es por ayudarte, pero a mí no me importa, lo que tú estás haciendo, no sé si se entiende, o sea, yo me enfoco en mí, en lo que a mí me hace feliz, y no me, y no es llevarla al mundo, por delante, porque para mí eso no es así, sino es que yo estoy, todos los días enfocada, en la meta, y en el trabajo, que me va a ayudar, a llegar a mi meta, entonces, si yo tengo que leer un libro, yo tengo que leer un libro, yo me levanto en la mañana, y digo, ok, esto es lo que yo tengo que hacer, en el día, cuando voy a leer este libro, porque yo me tengo que leer este libro, para yo ser mejor, para que entender bien, cómo es el tema, de TikTok, que no lo entiendo, ok, entonces, ajá, un ejemplo, viene marketing, y dice, tienes que hacer más contenido, ¿por qué tienes que hacer más contenido? bueno, porque lo dice, ajá, ya, ok, dame un par de semanas, que entonces yo busco, veo cuál es el libro que está, me lo meto en otro libro, y cuando estoy trotando, cuando estoy haciendo algo, estoy aprendiendo, de lo que me viene esta persona a decir, para yo entender, porque esa es mi particularidad personal, entonces, de esa manera, es como, como que yo todo el tiempo, me digo a mí misma, bueno, soy fuerte, pero yo quiero llegar a mi meta, entonces, cuando, antes de la pandemia, yo lo único que hacía, era trabajar workaholic, para llegar a las metas que yo quería, cuáles son mis metas, seguir abriendo departamentales, que mi producto, lo pueda tener más mujeres, y el tener más online, tener más presencia en, en digital, digital, llámese Instagram, o todas las, las redes sociales, entonces, este full, o sea, como que, esa era mi meta, mi meta, ¿cómo logramos eso? ¿cómo van los números? ¿cómo van las ventas? ¿necesitamos más diseño, más cuero, nos trata? o sea, cuando cae pandemia, cerramos, yo digo, wow, o sea, nunca pensé que podía cerrar, y decidió cerrar, y ganar a Yepes, porque no tenía sentido, nadie iba a poder despachar, del warehouse, en Nueva York, ¿quién iba a ir al warehouse, de Nueva York? estaba cerrado, 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 porque cuando venía, el estado, Nueva York, cierra todo, todo el mundo en su casa, ¿cómo iba a vender online? porque todo el mundo, tienes que seguir vendiendo online, yo digo, ¿cómo te vas a vender online, que estás saliendo, a comprar comida, y no sabes si alguien, se te va a morir, o sea, que como, ¿cómo? o sea, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido para mí, que estoy preocupada por mis hijos, porque nos vamos a morir todos, o sea, cierra, cierra, cerramos, cerramos hasta mayo, y todo el mundo, ¿cómo que cerramos? cerramos hasta mayo, y sus sueldos van a ser pagados, que es la preocupación de todo, quédense en sus casas, vamos a tener un break, vamos, hablamos en dos semanas, no sé cómo lo hicieron a ustedes, pero eso fue lo que les dije, hablamos en dos semanas, mandamos un comunicado a todas las redes sociales, a toda la página web, y dijimos, Ileana y Lierbe, por los momentos, stay safe, cerramos los puertos, online, cerramos los puertos, y bueno, me quedo yo en mi casa, llorando las primeras dos y tres semanas, y comprando comida en Nueva York, no saliendo, y entendiendo bien qué era lo que pasaba, y después digo, bueno, llegó mi momento para hacer lo que yo realmente quería hacer con mi persona, o sea, como que, wow, quiero hacer este curso de, ¿cómo se llama? de emocional, como enriquecimiento personal, como quiero hacer un curso de como, de francés, siempre había querido profesional, y francés nunca había tenido, y me metí en Duolingo, y empecé a estudiar francés como dos horas al día, me leí un libro, por ejemplo, empecé a leer un libro que se llama, este, de, Seven, Seven Reasons to Make Your, o sea, bueno, ahorita no me acuerdo, pero como, los Seven Habits, eh, siete hábitos para ser, para ser, eh, más eficiente en tu negocio, o sea, es un libro que es como una biblia, que es como de, seiscientas páginas, todo en audio, todo en audio, ¿no? Como, todo, yo no tenía señora que me ayudara, ni con mis niños, ni nada, o sea, yo me convertí en la empleada del año, de limpieza y cocinar, y entonces, bueno, mientras yo hago todas estas cosas, yo voy a, a leerme todos esos libros, que yo me quiero leer, y así me leí todo, cómo mejorar el marketing, cómo, cómo hacer cursos de gerencia, cómo mejorar con un todo, me leí como catorce libros, en dos semanas, y, y dije, bueno, este es mi momento para mí, que quiero hacer, y conecté finalmente, un contigo misma, porque antes era pararse en la mañana, dar una entrevista, ir a la sala de diseño, yo viajaba acá, ocho días, a un país, en un continente diferente, para chequear cómo estaban las ventas, para hacer, de presencia, de lo que a mí me gustaba hacer, con los estudiantes, o de lo que a mí me gustaba hacer, con las revistas, o con los periodistas, o hablar de la marca, ser algo muy, muy extremo, para seguir creciendo esa marca, y cuando cae la pandemia, es como, chill, o sea, este es mi momento, o sea, empecé a conectar más con mis hijos, conecté con mi marido, o sea, fue un momento maravilloso, para mí como persona, porque pude, pude ubicarme en el espacio, de qué era lo que yo quería hacer, y por qué me gusta ir a Nayepes, había, siento que había perdido la identidad, antes de la pandemia, que corría, para, pertenecer, corría para pertenecer, y para, para no dejarme, o sea, para que no se me fuera, no sé cómo se dice esto, como el FOMO, el momento, o sea, como que cómo va a haber una fiesta en París, y yo no voy a estar, cómo es que llegó una invitación de Madrid, de Harper's Bazaar, que van todos los diseñadores latinos, y yo no voy a estar, voy, agárame un vuelo, que yo voy mañana, y estoy tres días en Madrid en la fiesta, no me lo puedo perder, y Liana, que mira, que aquí en Venezuela, déjame ver mi horario, yo voy, cuatro días a Venezuela, voy, pero mira, voy, 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 o sea, era como que no puedo dejar, la foto, no, ya, yo me arreglo rápido, tomame la foto, o sea, era la foto, o sea, como que esa presión social, de que no pueden darte por vencida, que yo tengo, que está en control de lo que yo quiero fabricar, y de lo que yo quiero hacer, porque si yo estoy en control, lo puedo defender en mi producto, si yo hago este producto, 100% alineado con lo que yo quiero hacer, te lo puedo defender, y te puedo decir, está hecho en Italia, tienes cerraje, tienes step-rated porque es mi ADN, step-rated se hizo así, lo venden tales y tales países, y yo, y yo, te estoy diciendo, y yo puse una larga, y lo voy a hacer en tantos colores, entonces yo lo puedo perfectar, y eso fue lo que hice con Ileana Yepes, y hice la diversificación de los hoodies, y dije, me voy a ir en esta dirección, y voy a empezar, pay to pay, ya, vamos otra vez a, y esa es la razón por la cual, empiezo a, digamos que a, a limpiar los consulting que tenía, y decir, yo quiero overseas todo, y ver, qué se está haciendo acá, de hecho, cuando hablamos de Venezuela, le dije, déjame ver qué es lo que se está haciendo en Venezuela, quiero y quiero entender bien, perdón, esta nueva sociedad que hay en Venezuela, y este tema del dólar, o sea, como que, porque no es que, mandame carteras y tendrán, no, ya va, o sea, quiero ver cuál es la situación de la mujer venezolana, cómo está vistiendo, cómo está gastando, qué es lo que, hay que hacer como un estudio, y eso, y eso es lo que estoy haciendo. Ya va, él está primero, ¿verdad? ¿Qué quería hacer? A ver, en los últimos años, hablando un poco de la historia, en Venezuela, había un boom de emprendimiento, no sé si lo hacía, en el área de la gastronómica, o diseño interiore, en el arte, en la moda, en el diseño como tal, pero yo observaba, y creo que la mayoría, que los venezolanos, o los emprendedores aquí, que se han dedicado a eso, han ido a hacer copias fieles, de sus referencias, no sé si me explico, o sea, muchos artistas, muchos diseñadores, terminan haciendo copias fieles, de sus referencias, fuera de Venezuela, entonces, como dice, la ciudad de la luz, cuando una persona, tiene tu cartera, por el estilo, por el ADN, de la marca, sabe que es tuya, y tú tienes un ADN propio, entonces, me gustaría creer, a ese funcionario, los diseñadores, como ellos pueden llegar, a tener su ADN, seguirse, directamente, a sus referencias, históricas, a los que les ha gustado, toda la vida, y terminan copiándolos, porque aquí, mucho de los arprendimientos, siempre una referencia, fuera de aquí, casi de, en todas las áreas, lo entiendo perfectamente, y eso, eso es bueno, que los no diseñamos, es como que, lo internalicen, para generar, propuestas, rojas, con su propio ADN. Sabes que, como les dije al principio, es difícil llegar al ADN, porque, porque tiene que haber, como una curaduría, contigo misma, o sea, tú primero, o sea, para tú saber que fallaste, tienes que hacer algo, y tienes que hacer algo, y después que lo hace, uh, me quedó mal, tengo que hacer otro, y entonces, haces otro, porque, porque si no, como si no lo intentas, nunca vas a saber, como fallaste, o sea, o sea, para, para tú saber que estás copiando a alguien, tienes que hacer algo, que estás copiando, entonces, el profesor te va a decir, estás copiando, entonces, bueno, estoy copiando, bueno, no estoy copiando tanto, le cambié aquí el color, pero estás copiada, ok, y entonces, tienes que hacerlo varias veces, y entonces, te das cuenta que, eres una réplica, ok, eso por ahí, o sea, así se entiende, yo, desde el principio, o sea, mi, mi, ¿cómo se llama?, es como la personalidad, eso va unido como la personalidad, ¿qué tipo de persona eres tú?, o sea, yo siempre quería hacer cosas diferentes, yo quiero hacer cosas que nadie esté haciendo, entonces, la primera vez que me llevaron a esa fábrica en Venezuela, era una fábrica de Nancy Morón, y a mí me dijeron, el patronista me dijo, bueno, pero podemos agarrar esta cartelada de Nancy Morón, y lo que le podemos es cambiar, la casa, y yo, no, o sea, eso es una cartelada de un patrón de Nancy Morón, tienes que hacer un patrón de Cero, entonces, eso depende mucho de ti, de tu ética profesional, cuál es tu ética como persona, entonces, yo pienso que eso va unido de la mano, porque, porque sí, por ejemplo, mi fábrica española, y bueno, también, o sea, yo fui a mi fábrica, y encontré dos carteras de marcas conocidas, de otras compañías que ella fabrica, que habían llevado sus bolsos, y yo inmediatamente identifique mi bolsa, le digo, wow, esto es un BVH, y esto es no sé qué, estos bolsos están aquí, ¿para qué? No tenía nada que ver conmigo, o sea, yo caminando, estoy todo el tiempo curioseando, y observando, no, no, eso, tomando otra marca para hacer los bolsos, y yo le digo, bueno, cuidado, eso es un BVH, o sea, ya va, y no es que, ay, es BVH, no tengo idea, BVH, es una compañía hermana de Argentina, o sea, mosca, o sea, no te estás copiando, es el sobre más conocido, o sea, porque la gente no conoce, no tiene referencia, por ejemplo, cualquiera de ustedes, yo las puedo emplear, son internet de Ileana Yepes, se convierten en asesor, o sea, empiezan a trabajar en la compañía de Ileana Yepes, empiezan a entrar en diseño, me dan una recomendación de diseño, y si yo como jefe de ustedes, no chequeo el diseño que ustedes me están mandando, ustedes pueden agarrar cualquiera de sus bolsos que ven por ahí, y decirme, wow, mira este diseño, y yo digo, wow, me encanta, buenísimo, es tuyo, sí, y lo meto en producción, y oh, sorpresa, es la copia de, pfff, o sea, también, es importante, como persona, es difícil buscar en la de ellos, a mí me costó muchísimo, pero yo siempre estuve influenciada en hacer cosas que yo no veía, por ejemplo, yo quería hacer un, ¿cómo se llama?, un pet, una mascota para Ileana Yepes, y no sabía qué hacer, era como que yo digo, wow, todas las partes tienen su mascota, ¿sabes?, como que tienen un dibujito, o tienen, y yo no tengo, yo de Ileana Yepes, y las dos Y, o sea, me falta como un muñequito, como que, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, y salta, me quiero un muñequito, quiero un muñequito, quiero un muñequito, entonces mi equipo y que, wow, de verdad, o sea, esta señora con el muñequito, y entonces con mi hija veo un pato totalmente Swarovski, de esas calcomanías que se pegaban las niñitas en las chaquetas de jean, mi hija tenía para esa época como 7 años, 8 años, y digo, wow, un pato, un pato, ya está, voy a hacer un pato, este patico me encanta, llego a mi oficina, me acuerdo, claro, entonces llego a mi oficina, y le digo a Evan Gliese, we're gonna make a dog, y él se me queda mirando así, y viene la Excel, y dice Ileana, no, por favor, no, o sea, no vamos a poder vender un pato, y yo digo, bueno, calma, o sea, no hemos diseñado al pato, tengo, ya en ese momento, y yo, ya el guau, el pato, o sea, ya yo me fui, yo dije, vamos a hacer un pato, lo vamos a diseñar, lo vamos a hacer mi propio pato, lo va a hacer trademark, vamos a hacer una, esto lo vamos a hacer para spring, eso era como junio, el spring del año que viene, vamos a hacer un pool party collection, y o sea, ya lo vamos a fotografiar en una piscina, o sea, ya yo estaba, wow, lo vi completo, y mi salesperson dijo, no, we're not making a dog, y yo, hice el pato, oye, el pato fue súper exitoso, lo tengo, tengo una foto acá, de precio, bueno, fue un éxito mundial, es un trademark de la marca, ahorita lo tengo como dormido el pato, porque quiero hacer una cosa muy, así tipo, hello kitty, o sea, eso es lo que yo quiero, hacer una cosa como hello kitty con el pato, y hay que diseñarlo, y hacerlo bien, para hacerlo bien hecho, pero el pato fue súper exitoso, y yo hice un merch del pato, que era un trademark de otra persona, y lo que hice fue hacerle un colorido diferente, hacerle la boca diferente, hacer un pato completamente diferente, y primero, antes de hacer eso, hice un research de qué compañía le muda, y puse a todas las personas que trabajaban conmigo, hacer research, de que me consiguieran las personas, y marcas que habían hecho patos en el mundo, en la historia de la moda, y dije, Moschino tiene que haber hecho pato, o sea, no existe que no haya hecho pato, ni Ruka haya hecho pato, ni Moschino, ni nadie, ni Jeremy, no Scott, no pané, y yo, ¿es él? o sea, lo puede estar seguro, sigo buscando, y yo buscaba, y buscaba, y ya, y él se, pude hacer mi pato, le hice trademark a mi pato, es 100% de Elena Lleves ahora, y entonces pude hacer algo, que es mío 100%, que mucha gente me criticó, que mucha gente no me compró, pero mucha gente sí me compró, y sí le encantó, y sí lo vendí, y está soldado pato, en mi cartera hay un pato, o sea, y adelante, entonces bueno, el tema del ADN, sí, tiene que ver con eso, o sea, yo soy una persona que soy súper pegada, ley, como que, si hay una fila, hay que hacer la fila, o sea, no soy ese tipo de persona, de que, ¿cuál anda la fila? ya no soy ese tipo de persona, porque, lo estoy sobre mi finidad de productos, lo malo es un pequeño, no pasa, entonces yo no soy ese tipo de persona, soy la tipa, by the book, entonces bueno, también eso me trae problemas, porque soy poco flexible, entonces me he tenido que flexibilizar en mi vida, pero, creo, es eso, entonces claro, yo no acepto, que una persona me diga, mira, este sobre, te lo puedes copiar, y haces otro, no, o sea, no, entonces claro, me cuesta mucho, tengo que hacer un patrón necesario, el patrón no me queda abierto, tengo que volver a hacer otro patrón, de cada producto, se pueden hacer 3 y 4 piezas, antes del producto quede perfecto, 3 y 4 piezas, y cada molde puede costar entre 600 y 800 euros, es mucho dinero, que se gasta para hacer un molde final, entonces claro, la idea de hacer esto, es hacer 300, porque si no, no tiene sentido, es mucho el gasto para solamente, o sea, hacer una sola pieza, es muy costoso, entonces, ¿qué le has tocado ahí? Claro, ¿qué le has tocado ahí? A ver, yo soy estudiante de acá, al ISD, y yo les he conocido en el ISD, después de la gente, pasan tus carreras como tantos, donde tienes que poner un año, de básico, lo que ya, y bueno, o sea, yo siempre, siempre supo el ingeniero de la moda, pero me encantaba, pienso la verdad, pero estaba súper orgullosa, obviamente, toda una carrera que, se auto, o sea, que tienes que cambiar mucho, o sea, y con tu marca, y exacto, tienes que hacer tu identidad, pero siempre va cambiando, porque, es moda, o sea, te puede, te puede, te puede, te puede, te puede, te puede. Hay que saber, ¿qué es durante los años, has mantenido, y lo que eres de la profesora, no, o es que haces un, algo sobre, crear un business, como tal, que has mantenido tú, este, en mente, o que, que nosotras, podemos obtener, que, durante la carrera, tuviste que tener en mente, o, tú, te sientes de eso. Ok, yo, yo te recomendaría, que siempre tenías que tener en mente, que es lo que, que es lo que tú eres, o sea, tú eres una persona, que te gustan unas cosas, y otras no te gustan, ok, y eso ha sido muy, eh, importante para mí, o sea, eso ha sido, eh, mi punto de partida, y mucho más en la pandemia, cuando volví otra vez, como que cayó la pandemia, y me dije, bueno, Liliana, o sea, o sea, ese momento, ve a tu cama, y te vas a acostar, no se acuestas, y ver el teléfono, no, no ves el teléfono, y dices, ok, voy a respirar, y voy a decir, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿con qué conecto yo? ¿qué no me gusta de todas las personas con las que yo estoy aquí? ¿qué es lo que yo no quiero hacer? entonces, cuando tú conectas contigo misma, de lo que tú quieres hacer, y lo que no quieres hacer, ese es tu ADN personal, tu ADN personal, de lo que tú no estás dispuesta a sacrificar, no estoy dispuesta a sacrificar, que alguien me grite, no estoy dispuesta a sacrificar, que alguien me hable sin máscara, no estoy dispuesta, no sé, lo que en ti te haga feliz, y esa es tu ADN de tu diseño, entonces, vamos a suponer que tú vas a hacer un diseño, ¿qué te gusta a ti? ¿te quieres hacer una marca de ropa, quieres hacer una marca de accesorios, quieres hacer muebles, ¿qué quieres...? Bueno, yo estoy muy... ¿qué hago? justo dijiste algo, que me parece muy interesante, que es como, que tienes que identificarte la moda a algo muy amplio, o sea, tienes que saber muy bien a dónde te elegir, o sea, deporte, zapatos, etcétera, estoy super de acuerdo con eso, esto es una que hay muchas de las personas, acá queremos todo, porque me encanta, como diseñar en general, y muchas de las personas, acá tenemos que diseñar todo, pero, no sé, la verdad que todo, hay una industria, en qué área no es más, y siento que más variado, el tema de ropa, o sea, bueno, pero eso es más que quieras hacer ropa, ok, entonces, si tú quieres hacer ropa, ropa, o sea, es como, ustedes son todos diseñadores, pero hay diseño, puede ser diseñador gráfico, puede ser diseñador de contenido para solos stories de láminas, y ahorita, todo el mundo necesita buenas láminas de Instagram, y no las están haciendo cool, no son buenas, o sea, como que, qué tipo, qué te gusta diseñar, qué te gusta faner, hacer, el mundo de la moda es súper amplio, o sea, puede ser desde marketing, o mira, o sea, yo quiero hacer eventos, dentro de esos eventos, yo quiero ser la persona que coordina, como, o sea, como que coordina todo, que coordina que las personas lleguen a tiempo, o quiero ser la persona que te hace lo único a los diseñadores, o sea, quiero otra pregunta, o sea, o sea, un día quiero transmitir otra cosa, otro día quiero transmitir otra cosa, y siento que no llego a ese punto, de decidir como tal, qué quiero hacer con ellos, cómo llegaste. Ok, ok, o sea, uno que se para en la mañana, y dice, wow, yo soy súper chévere, tengo una personalidad increíble, y voy a ser amigo, o sea, eso no, así, o sea, cuando tú no te paras en la mañana aquí, te paraste para venir aquí a esta clase, y decir, wow, yo soy súper chévere, tengo una personalidad, voy a ser amigo, y tú tampoco te dices, y entonces te digo, hola, soy Ileana, soy súper chévere, y quiero ser mi amigo, tienes que tener full confianza en mí, porque yo hago, voy a ser tu amiga, tú vas a decir, eres loca, o sea, esto, ok, entonces eso pasa, o sea, en las marcas, o sea, tú, tú quieres, yo no conozco tu marca, yo estoy usando de ejemplo, tú haces una marca de traje baños, y es como que, tu marca de traje baños, tú se la vas a vender a tus clientes, ok, y tú no puedes decir, yo soy una marca de traje baños, soy súper chévere, soy súper colorida, la link es increíble, te cuesta 100 dólares súper baratos, cómpramelo, ¿por qué no lo me compras? o sea, soy bella y preciosa, porque la gente va a decir, bueno, oh, no, so, ok, o sea, como que, porque, más bien, o sea, hay que enfocarse en lo que, esa marca de traje baños, me va a ayudar a mí, como persona, si tú me vendes, en vez de decirme, que tú haces una marca de traje baños espectacular, o sea, como que es tú yo, tu ego, de tu marca, y tú me dices, oye, Diana, estoy haciendo una marca de traje baños, que cuando tú te la pongas, o sea, va a ser increíble, porque no te va a dejar el tanning, porque tiene un PDF especial, que te protege solarmente, y no vas a tener problemas con tu piel, ah, uh, en serio, ¿cómo es ese producto? O sea, tú me estás dando un producto, que va a hacer que mi vida mejore, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, o sea, tú me estás dando un beneficio, entonces, claro, lo que tú me vendes, la marca, traje un beneficio para mí, me llama la atención, porque si nos ponemos a ver, todas las marcas, todas las marcas de carteras, son hechas genitales, son hechas de una calidad espectacular, tienen un diseño único, y te van a hacer sentir espectacular, ah, bueno, entonces, y eso la hacen todas las marcas del mundo, en carteras, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una Iliana y el Pez, y una no sé qué? Entonces, yo, la diferencia tiene que ser, lo que tú puedas ofrecer, o sea, ¿cómo me voy a sentir? Yo voy a comprar tu traje baño, ¿y cómo llegas tú a eso? Primero, como te digo, como persona, ¿tú quieres hacer traje baño? ¿Por qué? Contéstate esas preguntas, ¿por qué haces traje baño? ¿Por qué escogiste traje baño? Por ejemplo, yo cogí traje baño, porque, bueno, porque había que escoger algo, entonces, yo cogí traje baño, mi rom, ¿por qué? Yo cogí traje baño, porque yo toda la vida he visto traje baño, porque desde chiquita, mi mamá me compraba 25 traje baños diarios, me encantaban los traje baños, aprendí a hacer traje baño, mis muñecas han estado desde niña con traje baño, mi mamá, mi tía, mi abuela, formó la marca de traje baño, por ahí no sé qué, y el traje baño es parte de mí, vivo en Margarita, he estado toda la vida en Porto de la Cruz en traje baño, ¿entiendes? Entonces, tú tienes el traje baño en tu mente, o sea, es parte de tu ADN, por esas personas que agarramos y decimos, bueno, yo voy a hacer zapatos, mucha gente me pregunta, Ay, Ana, tú vas a hacer zapatos, y le digo, oye, mira, la verdad, me encantaría hacer zapatos, yo no tengo ni idea de cómo hacer zapatos, nunca he ido a una fabrica de zapatos, o sea, yo no puedo hacer zapatos, o sea, a lo mejor después voy a hacer zapatos, pero hoy yo no puedo hacer zapatos, porque es que no conecto con el zapato, me encanta, de hecho, el accesorio número uno en mi historia es zapatos y bolsos, pero no siento que es el momento para hacer zapatos, pero no conecto, entonces, es importante conectar, y de esa manera, hazte esas preguntas, ¿por qué estás haciendo traje baño? ¿por qué estás haciendo ese producto? ¿con qué conectas tú? ¿tú estás haciendo esos traje baños para qué? para que las mujeres cuando se pongan esos traje baños se sientan felices, o se sientan sexys, o se sientan seguras, o se sienten que tienen un traje baño que van a usar durante 5 años y no les va a pasar nada, entonces, tú tienes que sentarte contigo misma y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué lo estás haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿y qué beneficio va a tener mi cliente en cuando compre mi producto? y entonces, ahí ya tú tienes como tu plan de marketing, sobre todo comunicacional, y entonces, ahí tú vas a poder sentar, ok, perfecto, ¿cuáles son las palabras que combinan con esto? si tú decidiste que tu traje baño va a ser sexy, ah, bueno, perfecto, son palabras sexys, mujeres sexys, mujeres hermosas, mujeres voluptuosas, estos son mi tipo de vocabulario que yo voy a usar, este es el tipo de post que yo tengo que hacer, este es el tipo de mujer que a mí me gusta, y tú te mantienes ahí, y te mantienes ahí, pero si viene alguien y dice, ay, chico, pero mira esta foto, qué bella, esta mujer es una mujer profesional, que uno usa targa, y no es sexy, no, tú te tienes, eso no es mi target, mi target es aquí, el tema es que lo queremos hacer todos, queremos complacer a todos, y no puedes complacer a todos, te tienes que complacer a ti, a tu plan de marketing, y a tu organización, para que tenga sentido tu comunicación, entonces si no vas por todos lados, y bueno, vas por todos lados, ajá, ¿te quedó contestada tu pregunta? no, creo que no, vuelve, o sea, exactamente, es que hay una pregunta, como un estudiante, que no nos, a mantener con nosotros, consciente, durante la carrera, sobre el tema, de la, o sea, yo pienso que lo más consciente, es ver, por qué lo quieres hacer, o sea, contestarte todo el tiempo, no traer en el presente, exacto, por qué yo quiero hacer, o sea, tú estás estudiando diseño, porque quieres aprender qué, o sea, porque muchos de nosotros, por lo menos, yo empecé a estudiar administración, porque mi mamá me dijo, no voy a ser actriz, que era lo que yo quería hacer, tenés que estudiar una carrera universitaria, entonces, bueno, administración, y por eso es que yo voy a estudiar administración, pero bueno, tenía 18 años, entonces, como muchas de nosotros, a veces, estamos en una carrera, y no sabemos lo que nos va a deparar, entonces, ustedes no pueden tener, como una definición de mi ADN, en el día uno, que estás haciendo una carrera, que como que estás aprendiendo, entonces, bueno, si estás en categoría aprendiendo, entonces, bueno, aprende de varias cosas, aprende a leer libros, aprende a disfrutar de lo que significa, a conocer una persona, que esté venezolana, y que sabe piar, para que te diga, porque de repente puede ser, que tú puedas abrir tu mente, y saber de piar, habla con una persona, que trabaje en marketing, o sea, los profesores aquí, seguramente que tienen, este networking, de cosas en las cuales, tú puedes aprender, y eso te puede nutrir, porque eso te va a abrir la mente, para futuras, este, ideas de lo que tú quieres estudiar, correcto, entonces, ahorita ustedes están como en una, en etapas de capacitación, y de entendimiento, de lo que ustedes quieren hacer, y de eso, de capacitación, para después, de interesarse, hacia donde ustedes quieren ir, pero es muy fuerte decir, yo tengo que encontrar mi ADN hoy, o sea, es fuerte, porque tienes que fallar, y tratar, y fallar, y decir, imagínate, yo estuve 18 años, con Blue by Kiki, y fallé, pero eso fue, o sea, y yo lloré, y fallé, y soy una loser, pero cuando llegué a Liliana YP, dije, wow, esa fue mi carrera universitaria, o sea, hice el master más largo de mi vida, en donde, iba al Zambil, hacía vitrinas, tenía cantidad de empleados, aprendí de payroll, de contabilidad, del, del, ¿cómo se llama?, del CEDIAT, o sea, aprendí de todo, así, así, hice desfiles de moda, aprendí de celestis venezolanas, en el mundo, aprendí de todo, o sea, fue mi escuela de la vida, de fotografía, de casting, o sea, de todo, sí, como que muchas cosas me pasaron allí, y siempre de repente las tiré a menos, y eso, o sea, si yo no hubiera podido tener eso, no fuera la persona que soy ahora, y ahorita lo estoy entendiendo, digo, wow, que increíble todo lo que yo he hecho con mi vida, porque ahora cuando alguien me pregunta, yo sé, yo voy ahorita a un photoshoot, grande, mundial, con el mejor fotógrafo, tipo Mario Testino, de Liliana Yepes, y yo sé cómo va a funcionar todo, y yo sé lo que es una productora, y yo sé lo que es el catering, y yo sé qué va a venir, y yo sé qué es puntual, y sabes, ya sabes hacer tu comportamiento, y eso es muy importante. Entonces, la primera cosa es que tú, todo lo que vayan a hacer, lo hagan por convicción propia, porque tiene una función, porque si no, está perdiendo el tiempo, entonces, no pierdan el tiempo, porque el tiempo es súper valioso. No les damos cuenta, verdad, pero el tiempo es súper valioso. Ajá, que ya te lo platico, tú, a ver, no sé cómo individuos, llegas a Italia, a fabricar, o España, o sea, ir en contacto con alguien, de la fábrica, o toda, o sea, cómo conoces, ah, y tal y poco, porque acá, como... Eso no existe, o sea, eso no existe, porque no existe, entonces, por ejemplo, ¿cómo llego yo? Como llego a que mañana me tengo que hacer un PCR, mira, disculpa, entonces, ¿cómo vas a alguien que es el PCR? Mira, disculpa, pero lo pueden hacer en dos horas, y me lo hacen, mira, perdona, oye, disculpe, no, y le meto un hotel de afro, perdón, mire, perdona, así, yo llegué a editarle, claro. Y a complementar lo que dice ella, ¿a qué ferias de...? ¿a qué ferias vas tú? No dicen, si donde están todas las... Ah, ahora las ferias, ok. O sea, yo he oído varias, pero ¿cuáles son las que visitas? Adelante, sí, bueno, las que visito yo, con mi team, se llama Línea Pé, yo considero que esa es la mejor feria del mundo, para lo que para mí concierne, están todos los materiales, se llama Línea Pé, ocurre en Milán, hay varias ferias en el mundo, ¿cómo llegué a ver a los materiales? ¿ok? Como yo estuve en Blue's Banking, ¿verdad? Y yo tenía mercado local, fabricaba acá, mis pieles venían de Colombia, aquí había un distribuidor grandísimo de pieles, no recuerdo cómo se llamaba, en Etrosa, en... ¿Ajá, ¿cuál es de Mara? Ajá, este, distribuidora Mara, así, Mara era la compañía más grande distribuidora de pieles, en nuestro país, y traía pieles de Brasil, de Colombia, de España, de todo el lado. Yo, iba a Mara, y me mostraban los cueros nuevos que habían llegado, y yo escogía yo misma el color, este cuero me gusta, este cuero no me gusta, este si me gusta, así. Después, cuando llegué a Nueva York, hice exactamente lo mismo, hay una parte que se llama Fashion District, que es donde están todos los materiales, de muestras, y ahí empecé a también, Leather Shop, ajá, mire, ¿cómo se llama este cuero? Y le hace amigo de la vida, me digo, pues, ajá, ¿cómo se llama? ¿y este cómo? ¿y este se raye? ¿qué tipo de cuero es este? No, este es un cuero vegetal, es un cuero que está curtido por más de no sé cuánto, este es un cuero que está en el tomo por no sé cuánto, este tiene níquel free, y empiezas como a familiarizarte, de los términos, de qué tipo de piel, etcétera, 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 y después, mire, pero ¿dónde puedo conseguir más pieles? Ajá, pero ¿dónde son las pieles? Pero, pero, ¿y ese quién es? No, ese es el que le fabrica a Coach, ¿y dónde fabrica? Ah, y así, ¿no te sientes a esperar que la información llegue a ti? No, nunca va a llegar a ti, o sea, o sea, move, la tiene que mover, la tiene que preguntar, tienes que preguntar, y ser indiscreta muchas veces, y la gente te va a maltratar, por ser indiscreta y curiosa, pero ese es mi objetivo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como, entonces, la mejor feria del mundo que yo les puedo recomendar, para mí, es Lineapel, se hace en milanes, dos veces al año, ¿qué hace Lineapel? Por ejemplo, Lineapel está distribuido en varios galpones, cada galpón puede ser del tamaño del poliedro de cada casa, y un galpón es de solo, en metálica, todo lo que es hardware, y todas las compañías, grandes, italianas, chinas, turcas, también hay muchas, francesas, y una que otra, digamos que, americana o latinoamericana, que realmente es muy poca esa, uno, o sea, y bueno, son galpones grandes, y entonces, y tienen toda su metálica exhibida, tipo de metálica, de rajes, de lo puedes personalizar, etc. Después hay una parte, de todo lo que es, sustainability, hay todo un galpón, ahora, de sustainability, y entonces hay cuero hecho de telaraña, de araña, cuero de hongo, cuero de no sé qué, o sea, infinidad de cosas, infinidad, y después está todo lo que es fabrics, o sea, telas, así como los zapatos Nike, o sea, como todas esas cosas deportivas, silicones, todo lo que es transfer, todo lo que es digital transfer, o sea, es una locura, o sea, tú entras ahí y puedes hacer cualquier tipo de bolso, o sea, hay marcas, compañías con las que nosotros trabajamos, que hacen para todas las marcas, para Fenty, para Valentino, para Celine, para Dior, para Chanel, o sea, nuestra compañía de hardware, esa compañía de hardware es la misma compañía de Chanel, pero cuando tú vas a esas oficinas, o sea, a mí me hacen dos mil levillas, Chanel tiene un piso entero, completo, en la fábrica, que es de Chanel, solamente de todos sus herrán, o sea, es una cosa increíble, o sea, es otro tipo de industria, que tú dices, wow, yo fabrico con esos broches, pero, o sea, o sea, es lo normal, o sea, si ya tienes como eso, eso es nada, y bueno, ahí está otra feria, que se llama Premier Vision, para los diseñadores, no sé si es a alguno, entonces Premier Vision está en Francia, está en París, también es dos veces al año, yo a esa no voy, porque esa es mucho más enfocada, a diseñadores de fabric, de telas, y a mí me conviene mucho más mi papel, porque tiene todo lo que es las pieles, y sobre todo las nuevas técnicas, por lo menos estas técnicas, que son de todo este tejido de braided, o sea, me la hace en Italia, en una compañía, que hace técnicas de braided, y ahí es donde nosotros desarrollamos, esa técnica, para nosotros poder tener ese diseño, esa es así. Gracias. 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 Gracias.